Cuenta una antigua leyenda china que había una vez hace mucho tiempo, un anciano labrador que tenía un viejo caballo con el cual cultivaba sus campos. Un día el animal escapó y se fue a las montañas. Al enterarse sus vecinos vinieron a consolarlo por la pérdida y por la desgracia de haberse quedado sin tan buen animal. Entonces el labrador les contestó, buena suerte o mala suerte, quién sabe. Al cabo de una semana regresó el caballo de las montañas trayendo una manada de caballos salvajes. Entonces los vecinos se apresuraron a felicitar al labrador por su buena suerte. Pero el labrador volvió a responder, buena suerte o mala suerte, quién sabe. Al día siguiente el hijo del labrador intentó montar uno de aquellos caballos salvajes y se rompió una pierna. Todos consideraron una desgracia el acontecimiento. Pero el labrador les replicó, buena suerte o mala suerte, quién sabe. Al cabo de unos días el ejército entró en el pueblo para reclutar a los jóvenes del mismo, pero al ver al hijo del labrador con la pierna rota lo dejaron sin reclutar. ¿Había sido buena o mala suerte? ¿Quién sabe?